Hola, bienvenidos a Sobre los hombros. Muchas veces hablamos en este programa de la necesidad de aprender a resolver conflictos y en el caso de Lux School, la empresa que dirijo, dedicada a la erradicación del acoso escolar, llevamos años enseñando a resolver conflictos en el aula para prevenir el bullying, porque los conflictos existen y no por no enseñar a resolverlos van a dejar de existir. La idea central para luchar por un colegio libre de acoso se sostiene en que podemos enseñar a resolver problemas, bien con lo que enseñamos, bien con nuestro modo y por tanto nuestro modelo de afrontar las situaciones, con nuestra forma de actuar. El acoso es la parte visible de un problema relacional. Cuando en un colegio o en cualquier otro contexto se produce acoso, sabemos que existe un funcionamiento mafioso que incluye una ley del silencio alrededor de éste. Y la solución tiene que ver con la necesidad de que exista claridad en ese entorno, con que no haya secretos ni mentiras y que los niños aprendan a manejar sus conflictos. Para que se acabe este sistema se necesita de la implicación de todos para modificar el ambiente. El papel de los padres es fundamental en todo lo que tenga que ver con la educación y por eso desde Lux School trabajamos siempre con ellos. Yo siempre que trabajo con niños en la consulta lo hago también con sus padres porque creo que nada de lo que cualquier profesional haga no lo pueden hacer los padres mejor y con mucho más interés. Igualmente el trabajo en el aula debe verse apoyado por el trabajo de los padres en casa y específicamente en ayudar a nuestros hijos a gestionar sus conflictos. Es decir, enseñarles a identificar qué es un conflicto, enseñarles a resolverlo sin violencia y hacerles entender que cuando un compañero o un hermano sufre un problema en las relaciones con los demás, todos debemos ponernos en marcha. En resumen, tenemos que dejar que los niños vayan aprendiendo a gestionar sus conflictos. Yo llevo años hablando con los profesores y con otros padres y parece claro que este aspecto no lo estamos tratando adecuadamente. Quiero decir que desde que los niños son muy pequeños, padres y profesores dejamos que se equivoquen. No nos preocupa si un día se ponen mal la ropa o si se lavan inadecuadamente. Los profesores siempre nos insisten en que favorezcamos su autonomía. Siempre nos dicen tranquilo, aprenderá a hacerlo y a base de probar van aprendiendo. Lo mismo pasa no solo en lo conductual, también pasa en lo intelectual. Hay niños que aprenden a leer antes y otros después y dejamos que se equivoquen en las sumas para que vayan aprendiendo. Siempre guiados por profesores o por padres. Pero en lo relativo a la convivencia no hacemos lo mismo. Cuando dos hermanos se pegan o dos alumnos tienen un conflicto, los adultos tendemos a solucionárselo, separándoles y pidiéndoles que se pidan perdón. Pero muy pocas veces les damos la ocasión de resolverlo por sí mismos. A eso es a lo que os invitamos en nuestro programa de Sobre los Hombros, a dejar que los niños intenten resolver sus conflictos. En los colegios en los que trabajamos, ese es el centro del proyecto de Luxe School. Intentar capacitar a los niños para que resuelvan cuando puedan y para que cuando no puedan pidan ayuda a adultos que van a estar especialmente atentos a los conflictos y a enseñar a los niños a resolverlos. Cada vez que resolvemos un conflicto nos sentimos mejor y mejoramos nuestra capacidad empática porque para resolverlo tenemos que ponernos en el lugar del otro, mejorando esa capacidad. Si lo tuviéramos que resumir en varios puntos, podríamos decir que siempre que podamos debemos ayudar a los niños a ponerse en el lugar del otro, haciéndole ver que cada situación tiene múltiples posibilidades de comprensión, dependiendo de dónde nos pongamos. También debemos enseñarles que en ocasiones debemos ceder por un beneficio mayor. Esto tiene también mucho que ver con el sacrificio y con el retraso de la recompensa, así como con la cada vez mayor tolerancia a la frustración. También debemos poner nombre a las cosas que sentimos y de esa forma aprender qué es lo que sentimos, cómo se llama y cómo expresarlo. Es importante conocer métodos de resolución de conflictos y la mejor forma de aprender cuando somos pequeños es a través del juego. Por tanto, debemos favorecer el juego libre, el teatro, los disfraces. Siento decírselo, pero las pantallas no sirven, no ayudan a aprender, solo entretienen y en muchas ocasiones son útiles para que los niños no molesten. Insisto, no consiste solo en que los profesores estén especialmente atentos a los conflictos, sino en que les enseñemos a resolverlos. No enseñar a los niños a resolver sus conflictos o resolvérselos nosotros, solo consigue que creemos niños frágiles e incapaces y eso nos pasará factura y sobre todo les pasará factura a ellos cuando vayan creciendo, generando adultos hipersensibles y paranoides. Así que dejemos de evitar conflictos y enseñémosles a resolverlo en la medida de sus posibilidades y de nuestro tiempo. Un saludo y nos vemos en el próximo episodio de Sobre los hombros.